Hola a todos, voy a presentar en español y bueno, es para mí un placer presentar estas dos sesiones porque son dos proyectos que están trabajándose aquí en Media Lab a través de Participa Lab y el primero tiene que ver con una funcionalidad en Consul que aún no existe pero está a punto de existir sería como un new feature que pronto podréis tener en el repositorio ConsulConsul y tiene que ver con ayudar a las propuestas ciudadanas a generar comunidad y conseguir recolectar apoyos de una manera más eficaz lo hemos llamado el panel de control o el dashboard de propuestas entonces es una funcionalidad que todo el mundo podrá instalarse, esperemos, en enero un poco antes quizá, no sabemos entonces bueno, para este trabajo llevamos más de un año desarrollando, ideando esta funcionalidad y el proyecto ha sido coordinado por Platonic y por Susana que está aquí por favor un aplauso para ella y os dejo para que nos cuente Bueno, muchas gracias por este aplauso ya está, ya me puedo ir decía que muchas gracias por este aplauso ya me puedo ir, ya estáis contentos con haberme visto bueno, muchas gracias, de verdad es un placer estar aquí gracias Iago por por, bueno, darnos esta oportunidad a participar al AP, al Ayuntamiento de Madrid también al equipo de desarrolladores que han estado también haciendo todo el seguimiento de este nuevo desarrollo que vamos a presentar hoy aquí hola, sí bien no, que estaba agradeciendo aparte de Iago participa participa al AP, al Ayuntamiento también al grupo de programadores que han estado también ayudando mucho en este nuevo desarrollo de Dashboard de propuestas ciudadanas especialmente a Alberto que creo que está por ahí Alberto de Cabeza que ha estado con el diseño de la interfaz ahí, a Piñón y bueno estoy muy contenta de poder presentar este nuevo desarrollo aquí hoy con vosotros en estas jornadas que están siendo de verdad súper inspiradoras también para mí y para mi grupo Platonic yo soy Susana Noguero soy cofundadora de Platonic y de Goteo nosotros trabajamos mucho con algoritmos pero sobre todo trabajamos con personas y con y con comunidades y lo hacemos en diferentes de diferentes maneras utilizando muchas metodologías propias que inventamos nosotros mismos y nosotros mismas y también desarrollando herramientas digitales todas ellas enfocadas en la innovación social y desde la filosofía y la práctica y el compromiso con el software libre y el open source en general aquí tenéis un poco algunas imágenes que voy a enseñar rápido sobre el trabajo de Platonic aquí un evento que organizamos también coproducido por el Ayuntamiento de Madrid el año pasado y también coproducido por la European Culture Foundation y de ACAMP allí ayudamos a más de 125 jóvenes con propuestas muy transformadoras para conseguir una Europa más inclusiva más solidaria tarda bastante pasar la diapositiva entonces bueno el flow va a ser un poquito así va a haber un poco de tartamudeo en la presentación disculpad por esto y bien sí también estamos muy orgullosos de por ejemplo ayudar a más de 600 bibliotecarios en Colombia que utilizan nuestras metodologías de cocreación para ayudar a comunidades en procesos de aprendizaje y de alfabetización digital y como no también estamos especialmente orgullosos también de haber podido ayudar estar ayudando a más de 1.400 proyectos transformadores que han sido financiados en nuestra plataforma de crowdfunding goteo.org básicamente servimos de palanca para grandes ideas grandes ideas ciudadanas pero sí servimos de palanca para grandes ideas ciudadanas perdón para transformar a la sociedad y convertirlas en más democráticas y más robustas pero hoy me voy a centrar en el desarrollo de Decide Madrid en cómo hemos aplicado todo lo que sabemos de crowdfunding de estar más de 7 años ya con esta plataforma en activo y también todo lo que sabemos en cuanto a facilitación y a creación de nuevas metodologías de cocreación porque eso fue básicamente el encargo de ParticipaLab poder aplicar todo este conocimiento a la sección de propuestas ciudadanas y os pongo un poco en antecedentes nos encontramos con una plataforma estoy hablando específicamente de la parte de propuestas ciudadanas donde el usuario comienza con mucha ilusión publicando una propuesta pero muchos se desvinculan de su propuesta y de la plataforma casi inmediatamente el 80% de las propuestas solo tienen actividad el primer día esto quiere decir que publican la propuesta y se van y lo mismo ya no vuelven a la plataforma nunca más incluso para aquellos que ponen más empeño que trabajan y les resulta muy difícil muy complicado llegar a un objetivo tan ambicioso como son los 27.000 apoyos ahora mismo son 27.662 si no recuerdo mal y también con una meta tan larga en un proceso tan largo como son los 12 meses que está esta propuesta activa en la plataforma es que solamente un 1% de las propuestas están llegando a mil apoyos pero bueno no todo es negativo hay dos propuestas que sí que han llegado que alcanzaron el objetivo de 27.000 apoyos es decir que se puede hacer bien tenemos un target pues súper diverso público muy dispar o sea toda la ciudadanía madrileña en realidad y entre ellos una generación pues que ha convivido con grandes cambios tecnológicos muchos fueron los primeros en tener ordenadores y otros han tenido que actualizarse y adaptarse como han podido a las nuevas tecnologías es decir por ello tecnología sí plataformas ciudadanas digitales sí por supuesto pero siempre con una guía y en ese en ese ámbito de la guía de generar una guía de generar un acompañamiento es donde nos hemos enfocado en el dashboard de propuestas y cuál ha sido la fórmula bueno pues hemos partido de aplicar digamos las lecciones que hemos aprendido en el crowdfunding también hemos incorporado técnicas o mecánicas de gamificación y de engagement como sabéis la gamificación básicamente es aplicar mecánicas y elementos de los juegos en entornos que no son lúdicos está muy de moda en los últimos años se está aplicando desde luego al marketing pero también a la educación por ejemplo o a la gestión de recursos humanos en las empresas tienen mucho potencial bien si nos vamos al patrón del crowdfunding lo que conocemos mejor hay cinco aspectos que resumen muy bien cuál es la estructura dentro de las plataformas y cómo funciona el crowdfunding en general hay una orientación directamente a la presentación visual del proyecto y hay mucha facilidad para poder difundirlo hay un objetivo o una meta en todo momento visible una cuenta atrás ahí tenéis un ejemplo de campaña que está ahora mismo activa en goteo por todas podéis donar ahora si queréis está activa faltan cuatro días para que se acabe la campaña de por todas de la marea y una cuenta atrás que está todo el rato activa cuántos días faltan para que se acabe esa campaña hay recompensas asociadas a aportaciones para incentivar a los donantes o a las personas que quieren apoyar con dinero esta campaña y también hay bueno también todo se rige por una fórmula o por una una regla del todo a nada de manera que si no se llega al objetivo económico no se hace no se no se cobran las aportaciones no hay ningún coste para los los donantes eso es un incentivo que por ejemplo en el caso de las propuestas ciudadanas si nos vamos a cómo este tipo de parámetros está representado en las propuestas ciudadanas veremos que sí hay algo de presencia visual pero no mucha el objetivo está claro aunque un poco apartado dentro de lo que es la página no hay cuenta atrás realmente los usuarios no conocen muy bien que la campaña dura 12 meses en general y no hay recompensas pero sí que está la fórmula del todo o nada porque básicamente si no consigues llegar a los 27.000 apoyos la propuesta no irá a referéndum pero a diferencia del crowdfunding en las propuestas ciudadanas el todo o nada no es un incentivo porque en el crowdfunding para el impulsor pues eso significa que bueno no tiene ningún coste y bueno es el tiempo que inviertes y ya está pero para las propuestas ciudadanas el nada sí que es más serio es decir y por eso nos hemos querido centrar en cambiar ese nada por un proceso por invitar a un viaje al usuario con más valor bueno son ejemplos de difusión la importancia de motivar a los usuarios en todo momento en la difusión es vital la mecánica que hemos utilizado está basado en generar bucles de acción motivación que genera una acción y la acción genera un feedback una retroalimentación que nos vuelve otra vez a una motivación del usuario y el proceso que hemos llevado a cabo a partir de talleres de cocreación se han estado hablando la necesidad de incorporar procesos y metodologías de cocreación con comunidades para que las personas participan entienden la plataforma consul etcétera pues nosotros también hemos llevado ese tipo de procesos en talleres invitando a usuarios de la plataforma a otros miembros de los grupos de investigación de ParticipaLab pero también a plataformas de firmas a miembros de ONGs que están manejando campañas muy gordas básicamente para extraer funcionalidades y mejoras hacia la herramienta consul la sección de propuestas ciudadanas un poco buscando o dando respuesta a las necesidades expectativas que los usuarios de la plataforma pues iban manifestando y hemos generado canvas y ejercicios dinámicos donde buscábamos o queríamos encontrar qué es lo que le engancha al usuario cuando participa en este tipo de plataformas también muchas fichas muchos materiales visuales que facilitan hacer buenas preguntas que también ha sido un tema que se ha ido abordando durante toda la consulcon cómo hacemos las buenas preguntas para que los debates sean de calidad para que no se corte la participación para que pienses desde otro punto de vista por eso son tan importantes estos procesos de cocreación y tener elementos visuales ejercicios dinámicas que diviertan y abran la perspectiva de las personas algunas claves pues que en el dashboard de propuestas sea fácil de comprensión que tengan unas reglas muy fáciles muy sencillas que se entiendan sin muchísima explicación que la duración y los objetivos siempre sean visibles que haya un escalonado de las metas hemos faseado la gran meta de 27.000 apoyos en pequeñas metas para que sea viable para el usuario para que no sea un terror ver esa meta final y las hemos faseado según el criterio de apoyos y de tiempo que luego explicaré básicamente con este escalonado de metas los usuarios van consiguiendo recursos van consiguiendo consejos de difusión o acciones de difusión recomendadas y una comunicación y un feedback de la plataforma que es algo que también le falta bastante a Consul en mi opinión para continuar difundiendo continuar enganchado a la dinámica de dar a conocer la propuesta y incluir a más personas en el proceso eso es un ejemplo son metas que probamos en los talleres de cocreación para encontrar esos mensajes esos recursos que podían ser interesantes incorporar más tarde en la plataforma Decide Corner un Speaker Corner una gestión de espacios públicos del Ayuntamiento de Madrid podría ser un recurso fantástico para dinamizar a las comunidades en la ciudad de una manera coordinada un landing por ejemplo un espacio mucho más grande con más visual para poder tener cierta autonomía de difusión con esa página específica de propuesta ciudadana etcétera y llegamos al dashboard entonces ahora lo que tenemos es una propuesta ciudadana veis en la parte superior de mi izquierda un botón en el que accedes al panel de control aquí llegas a la página de progreso donde tienes los gráficos sobre donde tienes los gráficos de apoyos tienes se describen las acciones que vas realizando el progreso acumulado tu progreso ideal y se va comparando entre lo que estás obteniendo y lo que otras propuestas exitosas han conseguido y en qué momento estaban de apoyos ese mismo día que estás tú básicamente es dar el poder a los usuarios de manejar mejor su campaña de difusión la creación de comunidad alrededor de la plataforma y dar valor a todo ese viaje todo ese proceso de difusión con una ayuda constante con un llamamiento a la difusión con incentivos y recompensas y logros en metas cortas ya que 12 meses es mucho tiempo para mantener la motivación del usuario en la difusión de su propuesta aquí vemos otro momento otro espacio dentro de la página de progreso del dashboard de propuestas todas las metas que se van destapando según consigues llegar a los recursos tenemos acciones que son una funcionalidad muy ágil que ahora mismo son consejos de difusión que se van destapando según pasan los días sobre todo hemos preparado copies de estos consejos de difusión tanto para el momento de pre-campaña como para el momento en la que ya está la propuesta publicada y ya está recogiendo apoyos y esto también es un desarrollo que hemos hecho muy conscientes porque el momento de generar comunidad no es en el inicio de la campaña cuando ya la propuesta está activa está visible sino bastante antes y por eso ahora en Consul las propuestas ciudadanas pueden guardarse en un estado de borrador y en ese estado de borrador se podrán preparar se podrán generar encuestas para conseguir más soporte más colaboraciones y enriquecer las propuestas en los momentos anteriores de la campaña aquí tenemos la parte de acciones recomendadas que el usuario puede ir realizando hay muchos ejemplos de acciones que estamos proponiendo que se van a incorporar en el dashboard ciudadano de propuestas ciudadanas y ejemplos de recursos también a ver si ahí estamos que tarda en actualizarse la diapositiva como se me ha pasado como se han pasado como tres a la vez bueno como emails maquetados que el usuario puede descargar directamente de la plataforma o un kit de redes sociales para que puedan incorporar directamente en sus perfiles de usuario o un póster que habéis visto antes en A4 que puedes descargar que directamente chupa de los datos que tienes en tu propuesta y facilita mucho la vida a los autores de las propuestas para empezar a aprovechar ese día de ese primer día en la que publica su propuesta ciudadana y que además está en la portada de Decide Madrid con lo cual estratégicamente es muy importante que ese primer día los usuarios estén preparados para difundir con todos estos recursos y muchas ideas de difusión esto lo hemos visto es el cartel aquí tenéis la parte de recursos disponibles tarjetas que se van apareciendo en color verde las que ya están activas que se pueden utilizar en color salmón las que están por desbloquearse según se lleguen a apoyos a una serie a una meta de apoyos o a un día determinado dentro de la campaña tenemos además mucha flexibilidad para editar estas tarjetas estos recursos nuevos hay un tipo de recurso que se solicita al administrador son ese tipo de recursos que pueden ser premium y que pueden ser digamos se tienen que gestionar por algún administrador porque el ayuntamiento pues a lo mejor tiene que destinar un pequeño presupuesto puede ser pues yo qué sé pagar un anuncio en Facebook a la meta de 14.000 apoyos o por ejemplo un mailing masivo a toda la comunidad de Decide Madrid y esto significa una gestión extra entonces se tiene que limitar se tiene que gestionar y también hay toda esa parte en el admin del dashboard de propuestas para que el administrador esté enterado cuando un usuario llega a tal meta y solicita quiere ese recurso bien qué es qué es lo que queremos conseguir cuáles creemos que van a ser los resultados de este dashboard que se pondrá en marcha en enero más empoderamiento más interés en aprender más satisfacción en el usuario porque palpa el progreso y crece en principio su motivación más interacción mucho más interacción con la plataforma y sus funcionalidades generar comunidad básico en la gamificación y bueno un termómetro donde mirarse donde compararse con otras con otras propuestas que también están activas o sea empieza el juego porque el dashboard en realidad lo más potente de este desarrollo es la mecánica que está abierta a ampliarse en cualquier momento nosotros hemos trabajado con un conjunto de copies de acciones de difusión con algunos recursos hemos desarrollado la encuesta etcétera pero se pueden ir sumando muchísimos recursos muchísimos consejos y ir activándolo cambiando las metas probándolo con la comunidad con diferentes propuestas porque la mecánica es totalmente programable es totalmente customizable y adaptable a las necesidades de cada cónsul en este caso puede ser tiene el potencial para convertirse en un banco de recursos para compartir cualquier cónsul podrá crear y configurar totalmente estos recursos las acciones y los mensajes del dashboard de propuestas ciudadanas y lo más importante compartirlos con otros cónsuls y que tal si pudiera pasar eso en la próxima cónsul con y con esto pues lo voy a dejar muchas gracias tenemos dos minutos para preguntas no sé si hay alguna pregunta hola si lo he entendido bien entiendo que esta funcionalidad está disponible solamente para los usuarios que han hecho una propuesta es un dashboard de control de tu propuesta de cómo evoluciona exacto ese seguimiento no lo hace para presupuestos no en principio no tiene el potencial para poder aplicarse también a presupuestos obviamente pero en estos momentos este desarrollo se hizo enfocado en las propuestas ciudadanas que es lo que nos pareció que necesitaban más engagement bueno pues si no hay más preguntas Susana va a estar por aquí cualquier cosa que se os ocurra le podéis preguntar y vamos a pasar ya gracias Susana un aplauso por favor aplausos